Las imágenes se pueden apreciar como estas bandas violentas comandadas por Leopoldo López se encontraban en las inmediaciones de Venezolana de Televisión, específicamente en la calle B, con máscaras en sus caras, lanzando diversos objetos contundentes como piedras, botellas y bombas Mourotov contra los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, que por supuesto resguardaban la integridad física de los trabajadores de BTV. Además, estos grupos fascistas incendiaron cauchos, basura y gritaron diversos improperios que denotan la intolerancia y la visible violencia que reina en sus actitudes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó al pueblo...